Las 6 celebraciones de goles más tristes y desgarradoras, estoy seguro que te harán llorar. Muchas de las personas que no disfrutan del fútbol lo consideran un deporte banal, que incluso para ellos puede resultar aburrido. Todos conocemos a alguien que critica este deporte, pero la verdad es que no han encontrado un gusto por el balompié debido a que no han descubierto que el fútbol puede ser pasión, orgullo y emoción. Y a veces la parte de emoción nos puede sacar unas cuantas lágrimas y no solo por momentos exclusivamente futbolísticos, sino también por lo que pasa detrás, como las celebraciones más tristes y desgarradoras del fútbol. Y aquí te las presentamos, goles que en lugar de alegría nos pusieron a llorar al ser celebrados. Número 6. Gol contra su papá. Giancarlo Maldonado se enfrentó en 2019 el equipo Academia Puerto Cabello de su natal Venezuela y en la última fecha del torneo, cuando Puerto Cabello aún podía acceder a la fase final, las cosas estaban a tope. El equipo de Puerto iba ganando al Deportivo Táchira con un marcador 2-1 al minuto 92 y Maldonado apareció y arruinó la fiesta. ¿Qué tiene de triste anotar un golazo? Que con el empate, la Academia, el equipo dirigido por el papá de Giancarlo, quedaba fuera. La celebración, por varios segundos Maldonado se quedó inmóvil en el centro del campo, cubriéndose la cara de vergüenza y llorando por haber eliminado a su propio padre. Número 5. Andrés Iniesta y el adiós a un amigo. Para muchos, el gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010 es hasta ahora el gol más importante del fútbol español. Un enganche de derecha del fantasmita borró los sueños de Holanda y marcó con letras de oro el nombre de Andrés en la historia del fútbol. Pero durante la celebración, Andrés se quitó la camiseta y debajo había unas emotivas palabras. Dani Jarque, siempre con nosotros. Dani era uno de los mejores amigos de Iniesta que había fallecido en agosto del 2009 por un ataque al corazón. Ambos se conocían desde pequeños y su amistad era tan grande que quiso dedicarle el mejor gol de su carrera. Número 4. Gol por Emiliano. El delantero marroquí Yassim Bamu era gran amigo de Emiliano Sala. Lo conoció bien durante su estadía en Antes, por lo que su desaparición le pegó muy duro. Y en la Copa de Francia, ante el Viri Chatelot, a cinco minutos de juego, celebró un gol levantando las manos al cielo y su rostro se veía claramente a punto de romperse en llanto por lo sucedido con su amigo, el argentino de tan solo 28 años, que perdió la vida en un trágico accidente aéreo. Número 3. En honor al 24. Neymar Jr. es un jugador polémico, de eso no hay duda, pero eso no quiere decir que no tenga un corazón y con ese gran corazón y humildad le ofreció un gol de penalti con el PSG a la memoria de Kobe Bryant, quien solo días antes había sufrido un terrible accidente aéreo que dejó a todo el mundo en shock y donde el basquetbolista perdió la vida junto a su hija. Ney y Kobe tenían poco de conocerse, pero estaban entablando una gran amistad por varios gustos en común. Por desgracia, la amistad no pudo florecer por este triste suceso. Número 2. Marcelo y Black Lives Matter. Un jugador de renombre se unió al llanto del mundo con su celebración por George Floyd al anotar un gol contra el Eibar. Marcelo se arrodilló y levantó el puño al aire en memoria del afroamericano asesinado por policías y otros afrodescendientes violentados alrededor del mundo. Sin duda, una imagen poderosa que le dio la vuelta al planeta. Número 1. My Angel. El 10 de diciembre, Adolfo Bautista metió uno de los goles de su vida, pues un ángel le dio fuerzas para anotar un gol del título ante el Toluca en la Liga Mexicana. Ese ángel era su madre, que poco tiempo antes había fallecido, y años después el propio Bautista contó cómo vivió ese momento. Cuando el esférico llegó a mí, dije, este es el momento que va a ser gol, por eso ni lo paré, y así como venía le pegué cruzado. Enseguida me arrodillé, me llevé las manos al rostro y llorando grité al cielo, es para ti mamá.